paisanos familia este es uno de los tantos colegios que se robaron el proceso arrancó desde antes del 2019 donde proyectaron la construcción de este colegio lo cierto es que hoy por los altos niveles de corrupción en el departamento boyacá esta obra un elefante blanco una obra inconclusa donde los dineros literalmente quedaron perdidos robados por la negligencia por la irresponsabilidad de la clase política y dirigente del departamento boyacá que jamás denunciaron y si denunciaron fue ahí como por quedar medio bien con la gente lo cierto es que han pasado muchos años un buen par de administraciones en boyacá y todo el mundo en silencio sencillamente ya se robaron la plata hicieron su acto de corrupción frente a los ojos de todo el mundo sin que nadie hoy diga nada y lo peor los hijos nuestros aquí en garagua como en los distintos lugares de boyacá están aún sin el colegio la falta de gestión también es corrupción